Música Jueves 4 de julio, amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a compartir otra entrega de Ver para Crear, la primera después de las elecciones internas que se celebraron el pasado domingo 30 de junio, hoy día en la independencia norteamericana, pero nosotros no celebramos ese feriado, por lo tanto estamos acá compartiendo con ustedes, agradeciéndoles como siempre que nos hayan elegido y también agradeciendo a Máximo San Martín y a todo el staff que me asesor y me viste semana tras semana, siempre con alguna combinación nueva. Hay muchísimas para elegir, recordando que tienen un horario extendido de lunes a sábado de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde no solamente podés comprar ropa nueva, sino también alquilar ropa para alguna fiesta, para alguna ocasión especial, tanto para adultos como también para niños, un servicio completo con el asesoramiento incluido. Decíamos que es el primer programa después de las elecciones internas que finalizaron, que se celebraron en realidad el pasado domingo y que tuvieron distintas situaciones que podemos comenzar a analizar en este primer bloque. De todas formas vamos a hablar en cuestiones más globales, de quiénes fueron tal vez los grandes ganadores de cada uno de los partidos políticos, de cada uno de los sectores con relación a estas internas, donde no hay que perder de vista el hecho y más allá de que aquí lo hemos abordado en reiteradas ocasiones, que es una cuestión, y lo dice el nombre de la elección, interna. Por lo tanto, la rivalidad o la disputa es interna dentro de cada partido, pero la situación del Partido Corrado, del Partido Nacional y de Cabildo Abierto tenían un condimento extra en esta ocasión, teniendo en cuenta que también comenzaban a definirse ya cómo se perfilaban las candidaturas a la Intendencia en mayo del año próximo, porque estaba en juego la conformación de lo que es la Concertación Republicana, que es un partido de coalición que va a trabajar en salto para la Intendencia, con un candidato del Partido Corrado, uno del Partido Nacional y uno de Cabildo Abierto. Algo similar va a ocurrir en el Departamento de Canelones y también en Montevideo. Bueno, la coalición republicana necesitaba 500 votos a nivel nacional para quedar conformada y habilitada a participar de los próximos comicios, algo que ocurrió, superó los mil votos, así que es un hecho que esto va a ocurrir. Después habrá que ver si esa coalición logra conformarse aquí en nuestro departamento, porque ya comienzan algunos nombres, pero también comienzan algunas rispideces de algunos candidatos que quedaron por fuera de la contienda y que no están muy conformes con cuál es la situación, algo que vamos a estar abordando seguramente también en próximos programas. Hablemos también del tema participación. Aquí lo veníamos manejando. Se anticipaba que iba a ser una votación baja en comparación con otras ediciones o otras ocasiones. En 2019 tuvimos en el entorno del 40% de los habilitados que efectivamente fueron a votar en ese año, en junio del 2019, y esta vez apenas si se superó el 36%. Es cierto que todavía falta el escrutinio departamental, pero el total de votos ya está contabilizado. Aquellos observados que aún no se abrieron o que se están abriendo en estos momentos, los escrutinios departamentales aquí en Salto, que también van a contabilizar esos observados, se prevé que terminen entre mañana y el sábado a primera hora, y ahí sí tendremos los resultados oficiales. Pero Salto fue tal vez una excepción dentro de la regla, porque aquí se superó el 43% de los votos, 43,66% de los habilitados fueron a las urnas, votaron el pasado domingo, y esto habla a las claras también de que hay otro sentido, había muchas cosas más en juego. Tal vez algunos partidos que no tenían una interna tan reñida, como el caso del Partido Nacional, donde ya era prácticamente un hecho que Álvaro Delgado se iba a quedar con la victoria e iba a ser el candidato a la presidencia, no invitaba tanto a la gente en una elección que no es obligatoria a concurrir a las urnas en una jornada que además fue muy fría, más allá de que no llovió, y que muchas veces hay personas que deciden ese mismo día si ir o no, si tienen transporte, si les queda muy lejos. Bueno, hay una cantidad de factores que inciden en el tema de la votación. Pero por sobre todo, y porque esto está también evaluado, hay una pérdida de interés bastante grande de los uruguayos en el tema político, decepcionados en su mayoría por la sucesión de situaciones que se da, de promesas incumplidas de campaña, porque prometen cosas que luego no cumplen en lo personal para con la persona a la que le van a pedir el voto, bueno, muchos factores que serán seguramente también investigados adelante. Pero armamos una gráfica, varias gráficas en realidad, para hablar de la situación de cada uno de los partidos y cómo con el escrutinio interno, primario, digamos, sin contabilizar los votos observados, esto puede cambiar todavía. En el Partido Nacional, Pablo Constenla fue el más votado, con 1.835 votos, su lista. María Eugenia Taruseli fue la segunda, con 1.371 votos, ambos apoyando a Carlos Alvisu como candidato a la Intendencia, y luego apareció Marcelo Alario con 985 votos. De las tres listas más votadas, fue Marcelo Alario el único que apoyaba a Francisco Blardoni como candidato a Intendente en mayo del año próximo en representación del Partido Nacional por la coalición republicana. Así quedó sin contabilizar los observados, pero con los observados este resultado no va a cambiar. En Cabildo Abierto, Cecilia Igluz con su lista, fue la que más votos cosechó, 440, no así el suplema de Cecilia Igluz, si el de Gabriel Rodríguez que consiguió 386 votos y sumados a los de la lista 100, supera en 130 votos al sector de Cecilia Igluz, y Martín de Abreu con 195 votos que era el candidato del diputado Rodrigo Albernaz. Esta es la interna de Cabildo Abierto según los resultados primarios a nivel departamental. Pasamos ahora a hablar del Partido Colorado. El Partido Colorado, donde Horacio de Brum fue el más votado, con 1.401 votos, fue la lista más votada además dentro de la fuerza política, seguido por Mariano Casola con 1.014 votos. Recordamos a Horacio de Brum apoyando a Marcelo Malaquina, Mariano Casola, a Germán Coutinho, y luego aparece la lista de Omar Paco Esteves que cosechó en este caso 985 votos. Aquí sí puede haber un cambio, porque con los observados, Omar Esteves y Mariano Casola, hay una diferencia bastante escueta, estrecha, por lo tanto podría invertirse esta situación por unos poquitos votos, puede que se dé o puede que no. En el Frente Amplio habían dos situaciones como para analizar. Primero porque el ENFA tenía como candidato a la presidencia de la República Andrés Lima, el intendente de Salto, y allí Eduardo Varela fue el que mejor votó con su lista 1070, con 1.899 votos, seguido por Mario Furtado con 1.372 votos y su lista 70. Y dentro del ENFA, la tercera lista que mejor votó fue la de Alberto Pepe de Mora, con 899 votos. Recordemos siempre, sin contar los observados. Pero la segunda lista más votada, después de la de Eduardo Varela, dentro del Frente Amplio, fue la del Espacio Raíces, la 133, que consiguió, para ser además la primera vez que se presenta, como espacio, como conjunto, con Ramón Fontisiella, 1.614 votos, más allá de que hay otras personas que están, la doctora Cabrera, y también Mijaíl Pastorino, Ramón Fontisiella que la encabezada, Gustavo Chirif, que también apoyaba, en este caso, a Carolina Cose como presidenta, con el Partido Comunista, 1.128 votos, y el Biomachado, con 1.028 votos, obtuvo el tercer lugar, el Biomachado apoyando a Samandu Orsi, y recordemos el Espacio Raíces, que había dejado en libertad a sus votantes, para que eligieran la lista nacional que desearan, y el precandidato que prefirieran, de los tres que estaban en disputa. Así quedó, entonces, la situación a nivel departamental de los partidos, con algunos cambios que se pueden dar mínimos, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en estos momentos, con el escrutinio departamental. Pasamos ahora a hablar de cómo quedó el Partido Nacional con los precandidatos a la Intendencia. Podríamos llamarlo así, no es la figura, pero de todas maneras, es como se comenzó a jugar esto en la cancha, teniendo en cuenta lo que se proyecta para mayo del año que viene. Carlos Salviso y las listas que lo apoyaban, sumaron 7.498 votos, y Francisco Blardoni, el Pancho, 2.950 votos. Una diferencia bastante grande, considerable, hay que tener en cuenta que Blardoni comenzó la campaña, y anunció que quería ser candidato a Intendente unas pocas semanas antes de las elecciones internas, por lo tanto, poco tiempo hubo de hacer una campaña más fuerte, tal vez eso le jugó un poco en contra, pero bueno, Carlos Salviso y las listas que lo acompañan serán la gran mayoría en el órgano deliberativo departamental del Partido Nacional. Pasamos ahora a la siguiente fuerza política, que en este caso es la del Partido Colorado, donde aquí se dio tal vez la gran paridad, donde Marcelo Malaquina obtuvo 5.075 votos, en realidad todas las listas que lo apoyan, que apoyan su sublema, y Germán Coutinho, de Vamos Alto con Vamos Ballistas Unidos, obtuvo 3.497 votos. Una diferencia insalvable, teniendo en cuenta los observados, por lo tanto, Marcelo Malaquina sería el candidato a la Intendencia de la Coalición Republicana en representación del Partido Colorado en mayo del año próximo, para muchos una sorpresa, para otros que ya venían viendo cómo avanzaba todo esto, no fue tan sorpresa como la que resultó ser. Y por último, hablemos de lo que fueron los resultados de las fuerzas políticas a nivel departamental de este escrutinio primario. Quien mejor votó fue el Frente Amplio, que obtuvo 17.284 votos, y lo ponemos a Yaman Duorsi, que fue electo candidato a la presidencia, por el Partido Nacional ganó ampliamente Álvaro Delgado, con 11.258 votos el Partido Nacional a nivel departamental y las internas, y la tercera fuerza política fue el Partido Colorado, con Andrés Ojeda y 9.216 votos. Aquí hay lecturas para hacer. Primero porque el Frente Amplio votó mucho mejor que en las elecciones internas pasadas, y lo segundo es que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado perdieron una importante cantidad de votos. Quien peor votó fue el Partido Colorado, más de 5.000 votos menos con relación a las elecciones del 2019 internas, mientras que el Partido Nacional tuvo 2.100 votos, esto variará un poquito, con relación a las elecciones del 2019, 2.100 menos con relación a las del 2019. El Frente Amplio logró convocar mucho, a pesar de que la interna parecía estar bastante definida, pero claro, hay que tener en cuenta que acá también jugaba a nivel departamental el ENFA, que buscaba que Andrés Lima fuera el candidato a la presidencia, finalmente cedió lo que las encuestas manejaban, y terminó siendo Yaman Duorzi, candidato a la presidencia, con una amplia ventaja sobre Carolina Cose y todavía mayor sobre Andrés Lima. En estos momentos, los funcionarios de la Corte continúan trabajando en el escrutinio departamental, donde se validan los votos que ya se contabilizaron en las mesas el día de la elección, y se suman los observados para conocer finalmente cómo quedará esto. Hay que aclarar que en la interna del Partido Colorado y en el sublema que apoyaba a Marcelo Malaquino o lo impulsaba como candidato a intendente, hay una paridad muy grande en la sumatoria de votos entre aquellas listas que apoyaban a Horacio de Brun como candidato a la Diputación y aquellas que lo hacen con Pablo Perna. La diferencia hoy es de 11 votos. Por lo tanto, y por el acuerdo interno que existía, el que al final del escrutinio departamental tenga más votos, así sea uno a la diferencia, será el candidato a diputado y el resto acompañará esa fórmula o a esa persona pensando en las elecciones de octubre del año próximo, pero todavía hay expectativas para saber qué es lo que va a ocurrir. La ventaja es leve de Horacio de Brun, repetimos, 11 votos sobre todas aquellas listas que apoyan al doctor Pablo Perna. Así se presenta la situación a esta hora que seguramente mañana tendremos más novedades y lo iremos ampliando hacia el jueves próximo, pero es un punto de partida para que usted que está del otro lado conozca dónde estamos y a partir de ahora hablaremos hacia dónde vamos. Después de la pausa, estamos de regreso. Y cara por la punta, puede venir. ¡Viene! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! María ya ganó, por la punta ella desbordó y con Schneider un golazo metió. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. ¡Sneider! Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024 Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia Transmisión automática 4x4 6 airbags Y todo el equipamiento que necesitas Precio leasing 45.074 dólares Entrega inmediata Nueva S10 Z71 Vení a conocerla a Chevrolet Salto Avenida Valle 2210 Gracias. Ya estamos de regreso, segundo bloque en esta entrega del jueves 4 de julio y al principio hablábamos de lo bien que votaron algunas listas no para todos fue una fiesta, la del domingo, algunos esperaban una votación muy superior a la que finalmente obtuvieron, pero decíamos que tal vez es motivo de conmemoración para el espacio Raíces porque se presenta por primera vez, porque de alguna forma es un espacio que es nuevo, que se conforma desde hace algún tiempo atrás, que se anunció sobre fines o mediados del año pasado en realidad y que logra ser la segunda lista más votada dentro de la fuerza política Frente Amplio y yo le preguntaba a Mijail Pastorino hace un par de días atrás cuando estuvo aquí en este programa si se presentaban como una alternativa a Andrés Lima y a los sectores que lo apoyan y él dijo, sí, tal vez viene por ahí, presentarnos como una alternativa y una alternativa que termina teniendo un respaldo muy importante de los votantes Frente Amplistas. Lo tenemos a Ramón Fontisiella que nos está acompañando, que además como decíamos, encabezaba esa lista, más allá de que ellos lo presentan como un equipo, porque está la doctora Mónica Cabrera y Mijail Pastorino, son como las tres caras más visibles, pero hay también mucha otra gente trabajando. Ramón, buenas noches, gracias por estar. Bueno, quien debe agradecer soy yo, buenas noches para todos, gracias Rodrigo. Yo creo que describiste muy bien lo que trató Raíces de mostrar, primero de que siguiendo una vieja, un viejo principio Frente Amplista, nosotros no tenemos caudillos, nosotros apelamos a tener conductores que traten de consensuar, de hacer la síntesis política para transmitirla a la población y eso es lo que hicimos con Mónica, con Mijail y con otra cantidad de gente, en general toda gente conocida de la política. Somos una lista nueva, pero estamos cascarudos de andar en la vuelta. Ya muchos tienen muchos años. Sí, caso mío. Ahora, ¿esperaban ser la segunda lista más votada de la fuerza política? Yo te digo la verdad, nosotros tenemos la expectativa de tratar de llegar, lo dijimos en todos lados al 30% de la votación del Frente, no llegamos ni con un tractor, porque quedamos con un 12, 13, una cosa así. De todas maneras te pones a razonar, te pones a razonar que no tuvimos estructura, porque obviamente las estructuras se crean con mucho tiempo y con mucho dinero. No tuvimos personal ni de CTM, ni de ministerios, ni de intendencia que estuviera ganando su sueldo para poder hacer política partidaria. Éramos todos trabajando cada uno en lo suyo o los jubilados haciendo lo que podíamos. Y creo que eso nos da un toque de satisfacción, sobre todo de cara a la gente. A la gente que entendió que no estamos en contra de nada, sino que estamos a favor de una forma distinta, histórica, pero distinta de hacer frenteamplismo a lo que se ha venido haciendo en Salto en los últimos años. ¿Cuál es la lectura de saber que el Frente Amplio vota mucho mejor con relación a las elecciones internas pasadas en el departamento y que en cambio el Partido Nacional y el Partido Colorado pierden cantidad de votos y considerables además? Yo creo que tiene que ver con lo que es la historia de estos últimos cinco años que no fueron los mejores cinco años para los uruguayos. Creo que hay ese desinterés que creo que tú dijiste en este programa o en algún otro que surgió en la gente un poco desmotivada con la acción política. Quienes pagaron fueron quienes su actividad protagónica no satisfizo al público. Y el Frente Amplio que está en la oposición recoge esa insatisfacción, hace propuestas concretas y además en el caso de Salto es lógico que tenga la votación que tiene porque Salto tuvo a un protagonista clave que es Andrés Lima luchando por tener buena votación en el espectro nacional. Como lo dijo alguien de su grupo, creo que fue su hermano, no recuerdo bien quién fue, que el hecho no era luchar para ser candidato a la presidencia ahora, sino para fundamentar una estructura de cara al futuro. El Frente Amplio nunca fue una estructura al servicio de las personas, de las personas que están adentro, sino de las que están del otro lado. Y de todas maneras eso le dio una gran votación a Lima en Salto, la votación más alta que tuvo el intendente de Salto en esta interna. Y eso hizo que pasáramos el 40% en la votación en el departamento, siendo que los partidos tradicionales, bajar. ¿Pero lo toman como referencia de lo que puede llegar a ocurrir en octubre? ¿O no es representativo? Yo creo que sí, que hay que tomarlo. Hay que tomarlo con pinzas. Si vos te quemás con una cacerola, no es que no vayas a tocar nunca más la cacerola, tomarás las previsiones para agarrar la cacerola con cuidado. Yo creo que hay que tomar previsiones para no considerar que ya ganaste las elecciones, pero sí tomar previsiones para que se entienda que el público, el pueblo, la gente necesita respuestas concretas, no fantasías. No necesita que se le prometa que le van a dar tal cosa, sino que lo que necesita son certezas para que colectivamente se pueda avanzar. Aquello de satisfacer la necesidad de cada persona porque precisa terreno, porque precisa un cargo en la CTM, eso hay que perimirlo. Para eso nació hace 53 años el Frente Amplio, para generar estructuras y convencimientos suficientes para que la gente sea dueña de su destino y no sea dueña de su aspiración y dependa de las migajas que caigan de la mesa del caudillo. Sin embargo, son costumbres políticas que se le atribuyen mucho al Intendente Lima y a su sector. Bueno, si no existiera esa hipótesis, no existiría raíces. Estaríamos todos encolumnados detrás de cómo se ha conducido el departamento. Y a mí que me tocó, gracias a la generosidad de la gente, tratar de encabezar un gobierno, entiendo que hay que encabezarlo de una manera distinta. Si vos votaste al Partido Colorado y te inscribís para un sorteo y ganás o ganás un concurso, tenés todo el derecho del mundo. ¿Por qué voy a poner a mis amigos? Si los que pagan los impuestos son todos. Creo que alguna vez ya lo conversamos. No es justo, no es democrático. Entonces, por eso existen raíces, para tener y decirle a la gente que no necesita irse del Frente Amplio. Al contrario, en el Frente Amplio hay sectores, raíces es uno, absolutamente apegados a los principios frenteamplistas, que nada tienen que ver con las prácticas caudillescas que no tienen color político. Ha quedado establecido. Las prácticas caudillescas es, yo manejo lo colectivo como si fuera mío. No, pará, no es así. Pasando lista de lo que ocurrió el pasado domingo, ¿cómo se proyecta raíces ahora de cara a octubre? ¿Ya lo han dialogado? Lo empezamos a hablar el lunes. Empezamos el primer... Con los resultados en mano, con el diario del lunes. Sí, sí, en caliente, ¿no? Porque el corazón tiene que, no digo que tenga que mandar sobre la razón, pero el corazón tiene que condicionar a la razón. Nos reunimos el lunes, en estos días hemos seguido contactándonos, y lo que queda muy claro es que el 18 de julio vamos a tener una de esas asambleas que hacíamos, donde la dirección hace hipótesis, hace propuestas y espera que la analice la gente. Eso es participar. Ojalá fuera una asamblea multitudinaria. Yo, personalmente, no soy tan optimista porque la gente dejó de ser gregaria, dejó de ser colectivista y se ha transformado en individualista, consumista y otros istas que golpean. Pero queremos compartir con la mayor cantidad de gente, ojo, cuando hablamos de cantidad de gente le estamos diciendo a quien nos prestó el voto en esta, que vaya a la asamblea. Porque somos conscientes que a nosotros nos votó gente que no es del Frente Amplio. Gente que quiere cambiar acomodo por legalidad, quiere cambiar caudillismo por transparencia a todos los niveles. No estoy hablando de la Intendencia de Salto solamente. Lo de CTM creo que es una cachetada a todos. Por algo, y esto te lo quiero comentar, por algo muchas de las personas que han estado involucradas en los temas, por ejemplo, de Salto Grande, no han figurado en las listas. No, la lista de la gente que ha estado manejando los dineros del público para sí mismos, es una lista blanca con números negros. O sea, la única lista sin color, como para pasar desapercibida. Y vos la leés. Yo quiero saber cuánta gente sabe que hubo una lista de la coalición republicana, donde hay una cantidad de personas que no dudo de su dignidad ni de su bonomía, pero que no las conozco. Y que no van a ser candidatos capaz ni a ediles en la elección departamental. Y era, vote por fulanita diputada y fulanita no está en la lista. Eso es un engaño. Si yo le digo a la gente, y pongo la foto... Pero no, es ilegal. Yo no digo que sea legal. Hay cosas que son antiéticas, pero son legales. Yo no digo que sea ilegal. Pero no sé dónde está la frontera. Es decir, vote a fulano intendente con foto. Y fulano no está en ninguna lista. Y seguramente va a estar aportando votos fulano para que sea alguien de otro partido el posible candidato por la coalición republicana. Yo creo que eso es una muestra de la superficialidad con que algunos operadores políticos se han tomado la cuestión política. Alguna vez lo dije acá. El artiguismo sigue siendo la base fundamental de las ideologías que en este país están. Y Artigas dijo, mi autoridad emana de vosotros y sé santre vuestra presencia soberana. Bueno, ¿y qué autoridad van a ser de la gente si ni puse mi nombre en una lista? Varios candidatos a diputado no figuran en sus listas y están las fotos. Eso es inmoral. Perdóneme señor, perdóneme señora, pero la moralidad es, si yo me ofrezco de candidato, pongo la cara. Y si no... Y el nombre. Y el nombre. Me quedo en casa. Fulanito diputado, fulanita diputada. Y no está en la lista. Eso está mal. Porque engañaste a la gente. No todo el mundo tiene un grado de politización que permita entender eso. Puede decirse, ¿y esto qué es? Ah, pero fulano me dijo que vote acá porque va a salir diputado. Pero eso es negarle a la gente la posibilidad de decidir. Yo estoy con la gente que puso su cara y si le fue regular, le fue regular. Y si le fue mal, le fue mal. Y si le fue bien, bienvenido. Es lindo, vos sabés, después de viejo, ver que te ha ido bien en una elección porque tuviste tractores a los costados que empujaron para que vos llegaras. Ahora, la situación de ese mensaje que expresó la población a través de su voto el pasado 30 de junio, ¿no se puede transpolar también a la interna del Partido Colorado? De ese reclamo, de esa queja, de esa crítica. Yo creo que sí, 5.000 votos menos. No, pero no solamente eso. Digo porque aparece una figura como Marcelo Maraquina, que es nuevo, más allá del apellido de su padre y de su familia, pero que termina derrotando, de alguna manera, a un sector con mucha historia y con mucha estructura como lo llamamos alto. Y las cuentas hay que pagarlas, vos sabés. En política existe también un DIC, un Cleric, que no borra la historia de los créditos impagos. Ni a los 10 años, porque el Cleric sí borra. A los 10 años... Bueno, acá a los 10 años parece que no se borró nada. Y está bien. Y algunos que decían, ah, el viejo está loco porque perdió, dice que es malo el gobierno. Estamos pagando 200 millones de pesos por año para pagar la deuda que quedó de aquel nefasto gobierno que sustituyó a un gobierno que había dejado tanta plata en caja que no la pudieron gastar muy ligero. Y bueno. Se puede ver así también, entonces, en interpretación. Ah, yo creo que sí. La fórmula presidencial del Frente de Ambrio se conoció la misma noche. Y ya estaba. Los dos candidatos montados los que tenían en el mayor apoyo. Todo el mundo sabía. Se anticipó de lo que iba a hacer. Dicen, son distintos, y claro, chocolate, son distintos. Una es todo temperamento y empuje. ¿Podré no estar de acuerdo? Porque a ningún varón le gusta mucho que lo mande una mujer, pero la mujer va para adelante. Y el otro es a plomo, es campeón en el suelo, es lo que se necesita, la simbiosis que se necesita para hacer una conducción razonable de un país que está mal. Es un país, fíjate que hace un ratito vengo escuchando que hay casi un intento de ahogo financiero del gobierno, no del Estado, sobre el CASMO, el Centro de Asistencia Médica que antes era el Sindicato Médico de Uruguay. Creo que es el letro. Claro, si le dieron 10 días para arreglar sus cosas o lo intervienen, pero no le van a pagar, no le están pagando lo que hace, le debe al CASMO. ¿En qué quedamos? Y a la pobre Casa de Galicia la ahogaron, la mal vendieron y todavía hay gente que está en la calle. Eso está mal, ese es un país que no está conducido de buena manera. Te lo dije hace unos días, no puede ser que la gente que nació con cierta discapacidad no tenga siquiera la seguridad que va a haber un sistema nacional de cuidados. ¿Por qué? Porque hace años, por lo menos dos, que no se prepara más a la gente. Estamos marcha atrás, estamos haciendo un país para algunos. Por suerte, el finago Artigas no va a resucitar. ¿Se puede resumir que estamos tratando de privatizar el Uruguay? Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Se está probando fundamentalmente la inviabilidad del Uruguay como país soberano, dueño de valle para acá, de una forma de ver el mundo distinta al resto del mundo y que así nos fue de bien. Digo de valle para acá porque yo sin ser colorado me siento portador de ideas vallistas como sin ser blanco me siento portador de ideas wilsonistas y por supuesto portador de ideas sereñistas. Creo que es un triunvirato absolutamente imposible de disolver de cara a resolver los problemas del país. Eso sí, los problemas del país no se resuelven arreglando los de Rodrigo, los de Jesús, no, 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 no. Se trata de que se pueda construir en un país de tres millones y poco de habitantes tan fácil con comunicaciones notables con un clima espectacular más allá del desastre que es el cambio climático pero es tan fácil tratar de arreglar esto, eso sí, no puede haber lugar para gavilanes que se queden con presas ni para bueno, osos hormigueros que estén todo el día durmiendo. El caso del juez Recaray de la semana pasada nosotros le hablamos en una de la mañana que sentencia sobre la situación del proyecto Arasatí ya más que conocido lo hemos hablado y abordado en reiteradas ocasiones y la reacción inmediata del gobierno es vamos a apelar el fallo. Sí, claro, pero la apelación quedó sin efecto, digo, no tuvo circunstancias favorables. Pero qué mensaje envía el gobierno al decir apelamos la decisión de la justicia que lo que busca es mantener la soberanía Yo quiero privatizar esto y la justicia le prueba que no es privatizable. Juan Pueblo tiene que entender que el privatizar le sirve a quien maneja el gran capital. A los que vivimos de la jubilación, a los que viven de su trabajo, por lo tanto, todo lo que es la masa trabajadora, el que trabaja o el que trabajó y por lo tanto cobra jubilación. No estamos en condiciones de tener un país privatizable. ¿Por qué? Porque no vamos a quedarnos con nada. Acuérdense, al contrario, vamos a perder lo poco que tenemos. Es muy difícil que se entienda que el que nada tiene nada pierde si todos somos más igualitarios y equitativos. Al contrario, quien tiene mucho y quiere tener más tiene que aceptar que los seres humanos tenemos derechos todos a existir y a vivir, no a subsistir. Porque si subsistís es que trabajás nada más que para comer para volver a trabajar mañana. Lo mismo que un esclavo. No hay que entrar en filosofías profundas para darnos cuenta de esas cosas. Hay que haber vivido, hay que haber vivido circunstancias difíciles y haber vivido circunstancias halagüeñas. Creo que el mundo tiene que no apostar porque el mundo no es una timba. Tiene que trabajar, tiene que tener un enorme sacrificio para lograr si se es marxista, si se es cristiano, si se es lo que se sea filosófica o religiosamente, que seamos seres humanos donde nadie explote a nadie y donde todo el mundo tenga derecho a avanzar y aquel que no quiera avanzar y aquel que no quiera trabajar y aquel que se lo prepare y no quiera trabajar, bueno, ese tendrá que formar parte de otro tipo de sociedad. Pero primero hay que esforzarse para que la gente tenga cabeza y preparación para desarrollarse. Si no, nos vamos a la vez. Independientemente de los candidatos del candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, el Frente Amplio tiene su programa de gobierno, que es un programa nacional, después tiene el programa a nivel departamental también. Cada uno de los candidatos iba a desarrollar ese programa con una impronta y ahora se juntaron para ver cómo con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio se arma el plan que aterriza en la realidad el programa de gobierno. ¿El Frente Amplio se juega todo en octubre? Ah, yo creo que sí, que el país se juega todo. El país se juega todo. Porque en noviembre el escenario puede cambiar. Si se va a una segunda vuelta se sabe además de antemano que ya hay un acuerdo. Concretamente, háblele hasta a los parientes, hay que ganar en octubre. ¿Por qué? Porque en octubre se puede tener mayorías parlamentarias, esas mayorías parlamentarias van a ser necesarias para modificar leyes que nosotros entendemos que han sido hechas contra natura. ¿Cuál sería la prioritaria o las prioritarias? Y una de las prioritarias es la ley de la seguridad social que modificó las jubilaciones pero no la seguridad social. Seguridad social es mucho más que cobrar la jubilación. Seguridad social es asegurarle a la sociedad un mínimo de bienestar, tenga o no tenga los recursos económicos y los recursos hasta intelectuales para desarrollarse. nadie tiene derecho a aprovecharse del que nació menos dotado. Al respecto de eso la calle Pau dijo tuvieron 15 años en el gobierno y no modificaron la seguridad social. Estuvimos en eso. Había mucha cosa que modificar. Es muy fácil. Yo siempre digo los que hablan de que la intendencia es muy fácil de manejar bueno, vengan un rato. Pásense 18, 20 horas ahí adentro tratando de empujar el carro. Es lo mismo que decir ah, tuvieron 15 años y no arreglaron. Arreglamos bastante. No todo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio sideral en lo que tiene que ver con las necesidades del público en lo que tiene que ver con las aspiraciones de la gente y además hubo traiciones hubo traiciones hubo gente adentro del Frente Amplio que traicionó y votó por otro lado. Se puede traicionar de muchas maneras. Se puede traicionar yéndote o se puede traicionar falseando lo que estás haciendo. Y bueno, hay que... Maquiavelo existió con mucha razón pero no Maquiavelo el frutero Maquiavelo el del príncipe. Por lo tanto a octubre se la juegan todo y la fecha para la asamblea es el 18 de julio? El 18 de julio. El frutero el jueves. El jueves, sí. Dentro de dos jueves. La verdad que... Si es de feriado los uruguayos lo sabemos de antemano. Sí, sí. Seguramente vamos a juntar a la gente para que nos digan bueno, vamos a ir por acá vamos a ir por allá porque lo que había decidido Raíces era votar en la interna. Y a partir de allí cumplimos. La hoja en blanco. Marajamos y damos de nuevo. Es decir, nos presentamos con una lista en las nacionales, nos plegamos a otro movimiento. ¿Y en las departamentales también se la van a discutir? ¿Perdón? ¿Para las departamentales también la van a discutir? No, las departamentales prácticamente... Ya son hechos. Raíces nació para la lucha departamental y de hecho bueno, habemos quienes ya estamos muy decididos a trabajar de aquí a mayo pensando en las nacionales que son absolutamente claves. Yo quiero saber qué intendencia puede desarrollarse si la oficina de planeamiento y presupuesto no juega un rol fundamental en la distribución adecuada. No distribuir tipo baraja la plata y nombrar buenas personas seguramente pero nombrar coordinadores y las obras son mucho menos que las que había. Ah, no, no. Yo creo que acá hay que decir la plata de la OPP que es plata que viene por mandato constitucional a los departamentos hay que distribuirla conforme a lo que cada departamento necesita y quien sabe eso es el departamento obviamente un departamento manejado con participación popular no un departamento manejado dentro de una corte. Ramón Fonticella muchas gracias por la visita como siempre. Yo creo que los agradecidos siempre somos nosotros la prensa en salto ha jugado un rol fundamental fundamental en que nos escuchen creo que está muy bien muchas gracias Rodrigo y gracias a todos los que estuvieron. nosotros vamos a la última pausa de esta noche y en unos minutos estamos de regreso regalate un tiempo te esperamos en tiempos para mí dos terapeutas trabajan sobre tus músculos articulaciones circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud masajes a cuatro manos masajes reductores reflexología podal reiki usui y cauna te esperamos en 33 155 consultorio número 8 en el comienzo de esta entrega también hablábamos de la situación interna de otros partidos y hablábamos de Cabilo Abierto y si bien cuando repasamos los números de lo que es esta interna del resultado primario recordemos que el escrutinio departamental todavía se está desarrollando y en las próximas horas vamos a tener los resultados el sublema que acompañaba además a Guillermo Domenech fue el que más votos consiguió y Jesús Grasso que integra la lista 100 de Cabilo Abierto nos está acompañando en la noche de hoy a quien agradecemos que esté por aquí Jesús una persona joven también en la política que bueno con sus convicciones y con las ganas de trabajar comenzaron con este proyecto que va creciendo de a poquito Jesús buenas noches buenas noches Rodrigo muchísimas gracias por la invitación un saludo a la audiencia y bueno la verdad que sí que estamos muy contentos por cómo nos ha ido en esta carta de presentación que hemos tenido con la lista 100 con Abriendo Caminos junto con la agrupación Guayabos de la lista 1811 donde bueno en estas elecciones internas hicimos una acumulación de votos por sublema ahora cómo queda marcado Cabildo Abierto a nivel departamental porque la situación nosotros lo hemos hablado acá en reiteradas ocasiones el partido colorado tenía su interna que era bastante reñida sobre todo por pensando en mayo del año próximo y después estaba Cabildo Abierto que era como una gran interrogante para muchos qué iba a pasar en esta interna qué cosas se definían y qué se terminó definiendo efectivamente el pasado 30 bueno en realidad lo que se definía en la interna de Cabildo Abierto eran la cantidad de convencionales que sacaba cada uno para posteriormente a eso tomar la mejor decisión para que Cabildo Abierto tenga el representante dentro de la coalición republicana o sea pensando en mayo del año próximo pensando en mayo del año próximo y en ese sentido hicimos un esfuerzo justamente para obtener la máxima cantidad de convencionales obteniendo justamente con la acumulación de sublema la mayoría de los votos por lo tanto y de todas maneras va a haber que negociar o sea ahora empieza otra etapa después de tener el resultado final con el escrutinio departamental contabilizado de los observados hay que sentarse a dialogar con el resto de los sectores para ver bueno cuál es el mejor camino porque en el acuerdo que hay de la coalición republicana Cabildo Abierto presenta un candidato y ese candidato tiene que salir de común acuerdo exactamente aquí hay que recordar que todos los que han trabajado ya sea los que salieron primero como los que salieron segundo como los que salieron últimos son escuchados con los convencionales los cuales van a tener la decisión y la gran responsabilidad de elegir el mejor nombre para que represente a Cabildo Abierto dentro de la coalición republicana entendamos que se están manejando hoy por hoy algunos nombres los cuales posterior a la a la elección de octubre y noviembre seguramente los convencionales tomen la decisión para que el representante que mejor sirva va a ser el que va a llevar adelante las ideas y la representación de Cabildo Abierto Gabriel Rodríguez Cecilia de Luz Rodrigo Alvernaz si apareció el de Galeazzi allá lo último casi son algunos de los nombres estoy en lo correcto exactamente si pueden incluso aparecer más nombres todavía hay tiempo todavía hay tiempo para eso y bueno la verdad que nosotros estamos muy contentos y muy conformes con los nombres que hay con los nombres que pueden aparecer y sobre todo con el trabajo que han hecho todos Cabildo Abierto en este sentido creo que hoy por hoy tiene que llamar a la unidad reivindicando uno de los principios fundamentales del artiguismo como lo es el incluir a todos y que todas las voces sean escuchadas tanto los que salieron primero como los que salieron un poquito más abajo porque no se condice muchas veces el trabajo que hay detrás con la elección recordemos que nosotros también tuvimos una recolección de firmas donde muchos de los que de repente desgastante por cierto desgastante y muchos de los que de repente no tuvieron una muy buena elección han hecho un trabajo arduo y sabemos que han trabajado muy fuerte por el partido y son muy bien considerados por todos nosotros ya vamos a estar hablando del tema de recolección de firmas que es algo que no podemos perder de vista porque el próximo mes de octubre van a haber plebiscitos y en noviembre en caso de segunda vuelta también vamos a tener uno donde los uruguayos van a elegir pero te quiero preguntar cuál es el análisis que se hace de lo que ocurrió este 30 porque Cabildo Abierto a nivel nacional termina perdiendo votos pero también hay que tener en cuenta que hay una interna que prácticamente no es disputada porque tenían un candidato único a la presidencia de la república que Guido Manini Ríos ¿se entiende por ahí también? Exactamente justamente yo creo que va un poco por ahí habían otras internas en otros partidos que eran muchísimo más rivalidad exactamente que eran muchísimo más interesantes desde el punto de vista político que la de Cabildo Abierto que ya estaba definida la candidatura de Guido Manini Ríos y en ese sentido puede ser que por eso haya bajado considerablemente la cantidad de votos a nivel nacional entendiendo que a nivel departamental uno veía y yo era uno de los convencidos que Cabildo Abierto ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a estructura a figuras que se han sumado a Cabildo Abierto mismo en nuestro caso que somos figuras nuevas dentro de la política y en ese sentido vemos que Cabildo Abierto en salto mantuvo prácticamente la misma votación que en la elección interna pasada por lo tanto en ese sentido estamos muy conformes y muy contentos entendiendo que los votos que le aportamos nosotros a Cabildo Abierto son votos nuevos también eso no son votos militares ni nada por el estilo son votos de civiles que nos acompañaron a nosotros ahora viene un doble objetivo más allá de los objetivos que tenga cada uno de los sectores y es que en octubre se pueda forzar una segunda vuelta porque además esa segunda vuelta habilitaría el plebiscito que para el que hizo Cabildo Abierto un trabajo muy grande que es por una deuda justa recordemos que no se llegó a tiempo con la recolección de firmas para que se habilite el plebiscito justamente con las elecciones nacionales del mes de octubre y si con las presidenciales o ballotage segunda vuelta del mes de noviembre pero para eso tiene que haber segunda vuelta hay una condición exactamente yo creo que estoy convencido que la segunda vuelta va a haber y en ese sentido estamos muy tranquilos simplemente hay que trabajar de cara a octubre mostrando las propuestas que tenemos nosotros donde estamos convencidos que Cabildo Abierto tiene propuestas y muy buenas y en ese sentido vamos a trabajar para que en noviembre en el ballotage la coalición republicana vuelva a obtener la victoria tanto Manigui Ríos bueno no fue tampoco la excepción Guillermo Domenech han expresado muchas veces están en desacuerdo con decisiones que tomó el gobierno formando parte incluso del gobierno y yo le preguntaba y recuerdo que Cecilia de Luz lo dijo aquí en el programa es porque el partido no quiere perder esa identidad más allá de las diferencias que pueden existir que muchas veces se han hecho públicas el objetivo sigue siendo ese mantener la identidad para que la gente que vota Cabildo se siga sintiendo identificada totalmente recordemos una de las frases que nuestro líder el senador Guido Manigui Ríos siempre plantea que hay tres modelos de país uno que lo plantea los blancos y colorados otro que lo plantea el Frente Amplio y otro modelo de país que lo plantea justamente Cabildo Abierto y en ese sentido creo que ha demostrado Cabildo Abierto a lo largo de estos años que su postura siempre ha estado a la gente con el tema de la recolección de firma para una edad justa para sacar a la gente que está en el clérin con más de un millón cien mil personas con el tema de la ley forestal también entonces entendemos nosotros la importancia de Cabildo Abierto y la importancia que tiene Cabildo Abierto para la coalición recordemos que si Cabildo Abierto no hubiese sumado los votos si hubiese sumado los votos muy difícilmente la coalición hubiese podido obtener el gobierno si recordemos que hubo un empate técnico tal vez hace tanto tiempo que mucha gente no lo recuerda pero hubo un empate técnico que se sabía que era difícil de salvar con el conteo de los votos observados que finalmente la brecha se achicó pero que bueno Luis Lacalle Pou fue electo presidente de la república es un hecho más allá de que no se habla todavía de este tema de que en caso de segunda vuelta se van a encolumnar detrás del candidato que tenga más votos exactamente es así nos vamos a encolumnar detrás del candidato que tenga más votos y en este caso puede ser el partido nacional con un delgado puede ser el partido colorado o cabildo abierto ¿entendés que es una buena iniciativa o una buena noticia que haya renovación también en los otros partidos de la coalición? sí totalmente yo creo que porque Ojeda por ejemplo es un mensaje bastante fuerte ¿no? una persona que también si bien tiene muchos años de política como figura principal surge ahora y termina ganando con un porcentaje elevado de las internas yo creo que a nivel general en todo si analizamos las elecciones a nivel general hubo una tendencia a la renovación y una tendencia a la juventud a caras nuevas creo que es un poco lo que el público ha buscado más allá de que de repente no acompañó el porcentaje del electorado o sea fue muy bajo la cantidad de personas que fueron a votar que eso nos puede dar también un índice de que la gente está conforme con cómo se viene manejando la situación puede ser por eso que la gente también eligió no ir a votar porque están conformes y entonces prefieren quedarse en la casa y ver qué pasa en octubre eso también puede ser una lectura que me lo comentaba y digo mira puede ser un razonamiento que puede tener su lógica también ¿no? por supuesto bueno ahora comienzan a aparecer las encuestas seguramente a partir de la semana que viene a ver cómo se viene proyectando cada uno pero independientemente de eso ¿qué va a pasar con Cabilo y Artogido Manini Ríos como líder? ¿quién lo va a acompañar? ¿entienden ustedes que tiene que haber un mensaje claro y rápido en ese sentido? bueno es una buena pregunta entiendo que la persona que tendría que ir ahí o es un anhelo por ejemplo hoy lo decía Guillermo Domenech el senador que el anhelo que tiene él es que sea Salinas el que lo acompañe a Guido que en su momento se manejó su nombre también como precandidato ¿no? algo que no no se concretó algo que no se concretó es verdad pero que hubiese sido un muy buen candidato y alguien que le aporta muchísimo no solo al partido sino que todo a todo el sistema político ¿no? recordemos que Salinas fue un ministro de salud destacable porque se vio ministro de pandemia ministro de pandemia exactamente entonces en ese sentido sería muy bueno no solo para Cabilo Abierto sino para todo el sistema político que Salinas volviera a la cancha sería un mensaje muy alentador ¿están tardando mucho en anunciarlo? teniendo en cuenta que el resto ya todos notificaron y dieron a conocer el mismo domingo Partido Nacional Frente Amplio el lunes el Partido Corregado y todavía Cabildo tenemos como que esa gran interrogante de qué va a suceder yo creo que estamos a tiempo todavía y está bien que se lo tome para tomar la mejor decisión mismo nosotros candidato a intendente que muchos lo quieren anunciar yo creo que está bien muchas veces poner paños fríos y esperar un poco para no tomar decisiones apresuradas que de repente pueden condicionar el futuro no solo del partido sino que también del país ¿no? Dentro del sublema a la diputación ¿cómo se van a manejar a partir de ahora? Bueno nosotros tenemos nuestro candidato a la diputación que es Gabriel Rodríguez quien bueno hicimos nuestro lanzamiento en el Hotel Los Cedros y es quien nosotros creemos que es la persona idónea para llevar adelante las ideas de nosotros y representarnos a nivel nacional Allí no hubo acuerdos como en otros partidos u otros sectores todo el que desee y tenga los convencionales necesarios podrá ser candidato a diputado Sí en realidad puede ser cualquiera candidato a diputado no es algo que se haya acordado previamente pero sí que nosotros antes de las elecciones internas en nuestro lanzamiento entendíamos que el candidato que íbamos a apoyar y que tenía todas las capacidades era Gabriel Rodríguez lo seguimos manteniendo ahora y bueno esperemos que de esa manera sigamos hacia adelante veremos que decide él entendiendo que ahora hay que conformar todo el equipo de la diputación ¿no? Antes de despedirte Jesús ¿por qué Domenech? ¿por qué decieron respaldarlo a él? siendo que además fue a lo largo de esta legislatura uno de los más no sé si decir polémicos pero sí disruptivos en materia de cada vez que salía a hacer declaraciones generaba alguna repercusión importante bueno yo creo que todos los integrantes de Cabildo Abierto generaron alguna alguna polémica ¿no? no solo Guillermo Domenech quizá por la inexperiencia quizá por ser actores políticos nuevos donde los focos muchas veces estaban puestos en ello al momento de las declaraciones pero Domenech además con una postura bastante firme una postura bastante firme y en ese sentido nosotros nos vimos muy identificados con la columna lealtad y unidad que era la única corriente que llevaba a Guido, Manini y Ríos directamente al Senado recordemos que dentro de Cabildo Abierto hubieron otras corrientes a nivel nacional que pusieron en juego la candidatura de Guido al Senado y en ese sentido nosotros nos mantuvimos leales al líder como quien dice y lo apoyamos directamente al Senado donde bueno hoy por hoy tenemos la mayoría a nivel nacional para programarlo a nuestro líder para ser senador ¿se sintieron respaldados en todo el proceso? sí, sí totalmente ¿sí? totalmente sí, sí, sí totalmente bueno y es importante ¿no? porque gente joven además acá hay un mensaje que también por una cuestión de doble lectura a Cabildo Abierto se lo asocia con que sus votantes y sus integrantes son gente mayor sin embargo hay mucha gente joven que está integrando al partido bueno eso es también mostrar la otra cara de la fuerza política es mostrar un poco la otra cara de la política es mostrar un poco la renovación nosotros cuando ingresamos a Cabildo Abierto justamente vimos que su electorado era en personas mayores muchas veces jubilados y demás y en ese análisis que hicimos al ingresar a Cabildo Abierto vimos que lo que teníamos que enfocarnos era en la juventud entonces bueno empezamos a trabajar fuertemente en ello hoy por hoy tenemos una barra de jóvenes bastante interesante con bastantes figuras que empiezan a aparecer que tienen ganas y en ese sentido estamos muy conformes no solo con el trabajo que realizamos a nivel departamental sino a nivel nacional con los encuentros a nivel nacional que hemos venido realizando y bueno la verdad que muy contentos porque la juventud encuentra en Cabildo Abierto un espacio un espacio donde puede ser escuchado y donde se reivindican uno de los principios fundamentales del artiguismo como lo es una juventud activa y proactiva que sea escuchada Jesús muchas gracias por la visita muchísimas gracias por la invitación un saludo grande a toda la audiencia y será hasta la próxima nosotros nos vamos despidiendo diciéndoles hasta dentro de 7 días el jueves próximo estamos por aquí agradeciendo como siempre la elección la preferencia y al equipo de Máximo San Martín que me asesora y me viste semana tras semana recordando horario corrido de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche además de la compra de la ropa también podés alquilar tu ropa para la fiesta tanto para adultos como para niños será hasta dentro de 7 días que tengan una buena semana de 9 de la mañana